Claro, los colores de Mocuzla, como debes decir. Oye, sí es cierto. Mira, mejor el que tú, güey. No, yo también vengo, este es el traje que ocupé. Justo quería vestirme con colores claros, pero no tenía algo tan claro en la parte de arriba, entonces fue como, ah, pues así. No, qué chido. Güey, es que soy bien distraído, entonces no me doy cuenta. Yo dije, ah, qué buen outfit, y ya. Ay, me siento en Televisa, güey. Mamá, voy a salir en la tele. A ver. Hola, chavos y chavas de YouTube, ¿cómo estás? Espero que estén bastante bien. Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Como pueden ver, en esta ocasión, no estoy en mi cuarto, estoy en un estudio. Esto es gracias a nada más y nada menos que Tony Medina. ¿Cómo de qué no? Muy bien, mi gente, aquí andamos. Y, pues, un placer estar aquí contigo, Ángel, la verdad. Normalmente aquí reviso las maquetas y todo, entonces, pues, es parte de mi escuela que nos facilita esto, entonces, pues, bienvenido, mi bro. Muchas gracias por permitirme hacer esta entrevista cara a cara. Es de verdad todo un gusto. No, hombre, para mí más, de verdad. Ya le hice una entrevista hace unos meses y el día de hoy le voy a hacer una entrevista sobre su último proyecto, Mocosla, mi tesoro, mi sangre. Así que vamos a darle. ¿Por qué escogiste esos colores, que es como blanco o naranja? ¿Qué significan esos colores? Pues, bueno, justamente tuve una clase con una profesora que se llama Shanique, que nos estuvo explicando sobre los colores y una clase con otra profesora que se llama Mir. Entonces, ahí, al ver cómo ocupaban colores los artistas, dije, ah, pues, puedes transmitir esto, ¿no? El color naranja es como poder, como fuerza, como energía. Entonces, no es fácil vivir, pero te puedes divertir. Y, pues, fue de color rosa, un color más tenue, ¿no? Más pastel. Y era un álbum un poco melancólico por la situación en la que surgió el álbum. Entonces, yo quería mostrar con este EP como esa evolución y también quería que la gente se divirtiera escuchándolo. O sea, que se la pasara bien y que no tuviera tanto que pensar como en el fondo de las canciones. Simplemente de escuchar y decir, ah, está bueno, ¿sabes? Que pudiera ser más como para poner en el carro, haciendo tareas, ¿sabes? O sea, para divertirse o hasta en la fiesta, ¿no? Porque, digo, hay canciones para poderlas poner en fiestas. Entonces, como que naranja significa eso. Y el blanco es de mis colores favoritos. Casi siempre me he visto con blanco, con playeras blancas. Pero ese traje me gustó mucho desde que lo vi. Entonces, dije, bro, vamos a comprarlo. Y dio la casualidad que el teatro donde tomamos las fotos era naranja también en las butacas. Entonces, pues, todo se... Pues, el universo te ayuda a veces cuando trabajas tanto. Yo creo que como que hay cosas que se acomodan solas. Entonces, quiero transmitir con este EP la energía, el poder, la felicidad. Y también que es un color un poco difícil de digerir el naranja a veces porque es fuerte si te llega a cansar. Entonces, creo que va un poco acorde a mi personalidad porque tengo mucha energía y yo sé que a veces a las personas con las que vivo, con las que convivo, es como que, ya, bájale dos rayitas. Estás muy acelerado y así. Digo, acá está JP allá atrás que es mi manager y que siempre está presente. Entonces, pues, yo creo que él se los podría decir. La verdad, por eso elegí el naranja. Siento que es algo que me representa mucho y me gustan mucho los colores. Wow, está muy interesante esto que comentas sobre todo por esta como psicología del color ya de por sí, como vienen los colores. Estos colores más tenues, más livianos, no es fácil vivir, pero te puedes divertir. Realmente es un proyecto muy introspectivo que realmente me gusta mucho por precisamente esa introspección que hiciste, que no es, Mocuzla es al revés, ¿no? Me gusta mucho, no es fácil vivir, pero te puedes divertir precisamente por esa introspección y Mocuzla porque es más como de, vamos a escuchar, no hay tanto que reflexionar, pero se escucha muy bien. Justo. No, y por ejemplo, platicaba en algún momento, en otra entrevista, platicaba del significado de la canción de oro, que es con la que abro Mocuzla, y cuando platiqué el significado, como que dijeron, verga, y no pensé que fuera tan profundo. Ahora procuro que cada vez que escribo, o con la gente con la que escribo, que sea sencillo, pero que tenga un fondo complejo. Siempre hay como cositas ahí ocultas. Puede que esta sea un poco difícil para ti, pero ¿cuál es tu canción favorita del EP? Del EP, yo creo que ahora que grabamos el show, me encanta cantar Te Busco. Te Busco es mi favorita cantando, y también me encanta la vibra que transmite Oro. Oro. Yo creo que esas dos son mis favoritas. Oro y Te Busco. Wow, son muy buenas canciones. Recuerdo muy bien a la convivencia, cuando nos pusiste Oro. Claro. Es como que me pusiste los audífonos, empecé a escuchar y fue como de, ¿qué es esto que estoy escuchando? O sea, la producción, la letra. Me recordó una parte mucho a Daft Punk, y es algo muy interesante, esos sonidos que manejas, y es muy buena canción para abrir el EP. Sí, justo. Esa canción yo la compuse completamente, los arreglos de guitarra yo los hice, y el beat lo hice con Verdu, que él es productor de MJ, Flaka, de Latin Mafia también la trabajo con él, con Get to Kids, con Squeak. Entonces, la pista que él me mandó, dije, esto es, con esto abro el disco, eso es perfecto. Justamente esa idea de la convivencia, yo llevaba otras canciones que les quería enseñar, pero dije, no, yo creo que esa es la adecuada, y creo que fue un buen spoiler para el EP. Gran acierto. Gran acierto. No, qué chido, qué chido, bro. No, y aparte, o sea, si tú encuentras similitudes con Daft Punk y así, es porque mucho tiempo estudié funk. O sea, yo en la universidad, cuando estudiaba guitarra, estudié funk y blues. O sea, en eso me especialicé. Entonces, yo creo que traigo ese bagaje, y obviamente, lo que compongo ahora, pues yo creo que se ve reflejado en los arreglos, o cosas así, ¿no? Entonces, por eso se siente tan funk, como estilo, ¿no? Por ejemplo, también. Como que es el estilo de Mocuzla, ¿no? Es interesante. A mí en lo personal, cuando escuché Borracha y LA, son mis canciones favoritas del EP. Ok. O sea, están increíbles esas canciones. O sea, Borracha, cuando entra Pipe a la canción, fue como de, Dios, no les traigan agua, que esto se está quemando. O sea, está increíble. De verdad. Es buenísimo, es buenísimo Pipe. No, de hecho, LA era diferente. Esa canción la canté hace un año en la convivencia que hice en Puebla. Entonces dijeron, güey, ya sácala y así. Pero cambió totalmente el flow. O sea, lo volví más lento, más low. Y Borracha la escribí hace dos años. Y fue con la canción con la que empecé a trabajar con Pipe, porque le enseñé el intro y el coro, porque es lo que yo tenía. Y me dijo, güey, me voy a montar. Y le dije, sí, o sea, hazlo. Escribió su verso como en 15 minutos y comenzamos a hacer el bridge, el puente. Y hicimos mi verso. Mi verso yo también ya lo tenía escrito, nada más lo acomodé y ya. Entonces salió súper rápido. Una hora terminamos esa canción. Pero decidí sacarla después de dos años. Pues no sé por qué, la verdad. Mira, no me arrepiento, pero creo que he aprendido a que a veces si tienes tanta música, hay que sacarla para que hay que guardarla. Entonces yo creo que ahora tengo más música que antes y yo creo que ya mi cuerpo me está pidiendo sacarla. La verdad, esas también me encantan esas dos canciones. Y aparte cantarlas en vivo, me encantan. Por ahí me equivoqué en el live. Una parte del segundo verso de Lay, pero bro, es parte del show, ¿no? Somos humanos, nos podemos equivocar. Sí, estuve muy cagado, pero me encantan, me encantan esas canciones. Ahora que comentas esto que te tardaste dos años en sacar estas canciones, aproximadamente cuánto tiempo te tardabas en hacer una canción para Mokusla? Realmente Mokusla es una recopilación, iba a ser un mixtape, realmente. Mokusla se deriva de un mixtape. Oro la hice en un día, o sea, la escribí yo creo que en dos horas más o menos. La escribí muy rápido. Te busco si tardé, tardé como una semana en terminarla. Igual hice el coro y el intro. Y llevé los versos, pero Pipe me dijo, bro, creo que no funcionan los versos. Entonces él los empezó a escribir, y yo le dije, güey, pero quiero hablar de esto. Y comenzamos a escribir los dos, y terminó siendo lo que hoy busco. Nena la escribió Pipe, porque él empezó el coro. Y yo dije, bro, esta rola es espectacular, me encanta el coro. O sea, me enamoré de esa canción por el coro. Y yo escribí mi verso. Mi verso era, otro fin, otro rojo, te pienso, pero no sé. Ese es mi verso. Pipe dijo, no más, está bien chido y así. Y originalmente iba a hacer una colaboración con él. Pero yo hablé con él y dije, oye, yo creo que esta canción la debería de cantar yo, dame un chance. Y me dijo, güey, sin pedos. Entonces, pues ya hicimos el papeleo que teníamos que hacer, y pues me la cedió. Entonces, por eso canto nena. Borracha, te digo que fue muy rápido. Yo creo que esa ha sido de las mejores épocas de composición que he tenido, porque venía de escribir el no es fácil vivir, pero te puedes divertir. Y venía en fuego. O sea, había hecho ese disco en una semana y compuse otro disco como en un mes y otro disco en otro mes. Y entonces tenía un buen de canciones ahí. Y Borrachas surgió así en mi casa. Ahí estaba ahí sentado en Puebla, en mi casa de Puebla. En el comedor, bien que me acuerdo, estaba escuchando beats. Y me apareció ese beat, que era un type beat de Faith. Y dije, bro, esto es un palo. Yo escuché el intro y el coro y dije, no, bro, me la saqué del estadio. Pero no tenía el verso, no tenía verso. Entonces dije, uy. Y la dejé ahí, traté de escribir el verso, no terminó, pero la verdad, ya con, cuando conocí a Pipe, terminé esa canción. La terminé en tres meses esa canción, prácticamente, porque escribí el coro y el intro súper rápido. El verso que tiene el mío, el que canto, ese ya lo tenía ahí. Entonces dije, uy, este está bueno para este. Entonces lo puse en esa canción y ya, por eso lo terminé tan rápido. Porque yo me tardo mucho componiendo. O sea, no escribo tan rápido. No vengo del freestyle. Yo vengo más de que, uy, a ver cómo siento, todos los días escribo, pero verso, a lo mejor un coro, pero ya, ¿me entiendes? Y Lazy tardó en terminarse bastante tiempo. Esa canción tenía un año. Y entré al estudio a grabar Mokusla, que lo grabé en un día, lo grabé en el pinche hype, en el estudio de Guadalupe, tiene un pingüino. Estaba con Kebs, y Kebs me dijo, ey, bro, creo que no suena bien, no me gusta cómo suena. Y le dije, pero es que es el flow, y así me dijo, no, yo creo que la tienes que volver a hacer. Tratamos de escribir en ese momento, no funcionó. Llegué con Pipe a los tres días, porque tenía que maquetear las otras canciones para ir editando las voces de Mokusla. Y me dijo, bro, dame chance y escribimos algo mejor. Entonces, el segundo verso yo lo escribí, y él escribió el primer verso. Algo que recuerdo bastante, que tú comentaste en la convivencia, es que nos habías dicho que, pues una disculpa por la demora de la música, por no sacar música. Y precisamente, también te lo comenté en la convivencia, de que, o sea, precisamente tenías canciones guardadas, o que ya trabajaste, pero pues querías sacarlas ya, ¿no? Por así decirlo. Y realmente, creo que sobre todo tú, deberías a lo mejor tomar ciertos descansos, porque estos proyectos están muy bien trabajados. Entonces, creo que tal vez a tanto, a las prisas no saldría tan bien, pero de todos modos es un gran producto del que entregas, entonces pues realmente, creo que no debería haber problema con eso de la demora de música, porque realmente está trabajada los conceptos, absolutamente todo lo que rodea el proyecto. Entonces, pues está bastante interesante esto que comentas del tiempo de producción. Es complicado, porque la industria funciona ya de una manera diferente ahora, actualmente, entonces, pues van a tener más música, más seguido, ahora. Por eso no va a haber problema, pero yo creo que ya no voy a dejar pasar dando tiempo. O sea, he trabajado, no he parado, pero o sea, terminé el, no es fácil vivir, terminé el siguiente disco, que va a salir el próximo año, pero lo estoy trabajando, o sea, quiero que quede excelente. Entonces, en ese intermedio, hice Mocuzla, hice todas las canciones que van a salir, que van a escuchar próximamente, entonces, no he parado, o sea, no he parado de trabajar. Quisiera darme el descanso que necesito, pero yo creo que no es el momento. ¿Cómo te sentiste en la convivencia? Me sentí increíble, bro, la verdad, o sea, me sentí un día antes prácticamente, ¿no? Y pues yo dije, no sé si vaya gente, pero al final de cuentas, yo, gente, la verdad, estuvo increíble, y creo que Ciudad de México se ha convertido en mi verdadera casa. Yo amo Puebla, yo soy de allá, pero creo que yo represento Ciudad de México, realmente. Me hacen sentir siempre en casa, mi vida está aquí, desde hace varios años, y creo que siempre verlos a ustedes me llena de energía, me hace sentir que las cosas las estoy haciendo bien, aunque avanzan lento, pero que las estoy haciendo bien. Entonces, definitivamente fue algo increíble, o sea, conocer también, porque llegaron nuevos, entonces, fue algo increíble también, ver caras conocidas, o sea, verlos a ustedes, que yo sé que son parte de la comunidad y son súper fieles, también es algo increíble, y mostrarles lo nuevo, poder platicar con ustedes, para mí es algo muy bueno. La verdad, está muy padre, porque el ambiente que se vivió en las dos convivencias es uno muy acogedor, muy cálido, o sea, estamos ahí platicando que bramita o esto o lo otro, y está bastante chido, la verdad, toda esa interacción, y sobre todo, tú que tienes esa idea de realmente interactuar con la gente, o sea, muy pocas personas dicen, ah, pues voy a hacer una convivencia de tal cosa, y van y conviven con la gente, muy pocas personas del medio, ya que están creciendo, pues no hacen eso. Sí, sí, justo, pero es que yo creo que lo más bonito es poder estar con ustedes y convivir, y poder también mostrarles que soy una persona, y que yo también no olvide que lo más importante son ustedes, y que sin ustedes este proyecto no existiría, entonces es mi forma de agradecerles, que ya va a haber shows, entonces, yo creo que las convivencias ya van a ser diferentes en el show, pero va a haber show, ya les voy a cantar las canciones, porque algo que yo no había valorado es que la gente, cuando me pongo a cantar, ya canta las canciones, entonces es algo nuevo para mí que me da mucha pena, o sea, como que sí me digo, ay, guau, qué perro, ¿no? o sea, como que en mi mente digo, guau, y hasta me pongo rojo, o así, pero es algo bien bonito, la verdad. Ya quiero que sean los shows, maldita, ya te quiero ver en los shows. No, y va a estar bien chido, bro, la verdad va a estar bien chido. Ok, continuando un poco con esto de la comunidad, ¿tú cómo te sentiste, cómo sentiste el apoyo de toda la gente, no solo en la convivencia, sino a la hora de que sacaste el EP? Ha sido complicado, la verdad, o sea, ese aspecto, porque tú sabes que no es fácil vivir, me ayudaron mis amigos, ¿no? Mau, Pablito, Marco, este Uriel, todos ellos. Ahora con Mocuzla yo decidí ya no involucrarlos como que ya en la portada y así, ¿no? Porque también son, a veces, se puede tomar a mal, ¿no? Entonces, con todo lo que ha pasado dentro de nuestras vidas, que han cambiado un poco, la verdad, yo decidí ya no involucrar como esa parte, ¿no? Como que yo hablé con ellos y les dije, yo prefiero su amistad, y quiero ganarme mi lugar, ¿no? Quiero ganarme el respeto yo, ganarme mi lugar y hacer mi camino yo. Y que después digan, no, es que ellos son amigos, pero es Tony y ellos también son aparte, ¿no? O sea, claro. la verdad ha sido complicado porque yo sé que iba a perder números en todo y así ha sido, ha sido una cuestión bastante difícil de poder manejar, el engagement bajó mucho en mis redes y todo, pero también han llegado nuevas personas y poco a poco está creciendo la comunidad, pero ya se interesan por mí, ¿no? No con quién estoy. Entonces, creo que fue una decisión difícil y ha sido un lanzamiento difícil también, pero con JP, que hemos hecho gira de medios, nos han recibido súper rápido a todos los medios, ¿verdad? La verdad que ha sido algo bastante gratificante porque eso significa que tenemos un proyecto sólido y yo estoy seguro que voy a poder llegar a más gente con la música que voy a sacar porque está increíble y que esta comunidad va a crecer más y que va a estar interesado en lo que yo haga. Entonces, sí ha sido difícil, pero ha sido algo muy bonito para crecer. O sea, Mokusla ha sido el puente que me ha permitido pasar al siguiente nivel, por lo menos en lo personal. Con el próximo álbum que vas a sacar. Ok. Información confidencial exclusiva que se las saben. A ver, aproximadamente ¿cuántas canciones van a venir en el nuevo álbum? El nuevo álbum trae 15 canciones. Viene mucha música. Mucha, mucha, mucho, mucho, mucho. Para todos los moods. De por sí ya no es fácil vivir pero te puedes divertir y Mokusla realmente yo los escucho constantemente y me ayudan a continuar día a día. Ahora con todo lo demás como de bro ¿qué voy a hacer con tanta música? Güey, es que tú sabes que así pasa. He estado hablando, como he conocido a nueva gente y todo me han dado recomendaciones. Definitivamente este disco estoy completamente seguro y lo manifiesto así, así con todo y siempre estoy pidiendo que este disco me va a catapultar al siguiente nivel. Estoy completamente seguro. es un trabajo minucioso, ya es quirúrgico este trabajo. Estoy cuidando mucho los sonidos, lo que quiero transmitir y todo entonces definitivamente se lo van a disfrutar y a gozar y tengo una estrategia increíble para poderlo promocionar de la manera correcta y que 15 canciones no se sientan tan pesadas porque a veces escuchamos discos de gente que ya está consolidada y que son 30 canciones y dices bro, ¿por qué tantas? tranquilo, creo que tantas canciones hubieran sido una decisión correcta pero para esta historia sí lo es. O sea, cada canción está justificada. Vamos a mostrar un spoiler. ¿El rolero? ¿Qué dijo? ¿Quién dijo eso? Yo creo que... Borracha ella me llama Borracha ella me extraña Borracha ay si me ama Borracha vive en mi cama De verdad muchas gracias por permitirme entrevistarte cara a cara de verdad es un placer es un gusto siempre apoyarte recuerden que hay que apoyar a los nuestros con sus proyectos hay que apoyar la música hay que apoyar proyectos de mexicanos hay que impulsar esto porque no solo es una parte de Tony pero también nosotros tenemos que hacer algo entonces pues realmente es un gran proyecto un proyecto sólido que realmente muchas gracias a mí me ha encantado o sea te lo juro ahí está el directo cuando lo reaccioné me encantó entonces pues muchas gracias Tony no gracias a ti Ángel por venir y por darme este espacio en tu canal que quiero mucho a esta comunidad y les mando un beso y un abrazo me encanta que me ponga Christian Grey un par de noches y aprendimos nuestro game bellaca pero escucha que Angie West sabe que la gustan más que Sasha Grey ch洲 chavo 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 chavo